Ya profetecería el segundo caso de BISIM de Lloyd Bennett, que es un posoperatorio de artoplastía de cadera. Tiene 76 años y debido a una caída se tuvo que hacer una operación de cadera. El paciente, el diagnóstico, tiene bajos índices de hemoglobina y hematocritos. Y las órdenes serían una dieta regular, signos vitales, transfusión de dos unidades de células rojas de 100 ml por hora, rechecar la hemoglobina y hematocritos una hora después de la segunda dosis y llamar al médico. Hi, I'm Dan. I'll be your primary nurse today. Ya, primero se identifica, se lava las manos. Se identifica al paciente. Se identifica el consentimiento firmado. Se pregunta acerca de las alergias. Dice que no es alerico a nada. Se verifica la sangre. Todos los datos de la bolsa de sangre están correctos. Ahora se educa al paciente. Y le pide que le exprese si tiene algún síntoma como dolor, sentimiento de espalda, de pecho. O sentimiento de debilidad. Se revisa el vendaje. Está seco, limpio e intacto el apósito. Lago las manos nuevamente. Veo los signos vitales junto al corazón. Dice que está normal Se ve la respiración Se le agrega un oxímetro Tiene frecuencia cardíaca Y saturación normal Aunque está desaturando un poquito Tiene 94% Se toma la presión arterial 106 sobre 68 Se toma la temperatura Está febril Se la emanan nuevamente Se llama el médico Para asegurar las indicaciones Dice que continúe con las indicaciones Y asistentes Me lavo las manos nuevamente Se ve el acceso venoso Se ve el acceso venoso Se permeabiliza la vía Y se administra La sangre 100 ml Dice que le duele Así que se tiene que Parar Pregunta ¿Qué pasa? Y se tiene que educar El paciente De que hubo una reacción Se llama el médico Para avisar Tiene nuevas instrucciones Y contactar Y contactar al banco de sangre Iniciar Intervenece con suero Suero salino normal 100 ml por hora Obtener muestra De orina De orina Y sangre Ahora manos Y voy nuevamente A tomar los signos vitales Teo médico Toma la presión arterial nuevamente Y después la temperatura 110 y 72 A la temperatura Está 37 grados Normal Y se escuta El corazón Voy a llamar Al banco de sangre Abre las manos Para tomar las Muestras de orina De sangre Muestra de orina Se envía al laboratorio Se lavan nuevamente Las manos Se toma un examen de sangre Se le educa De que va a sentir Un pequeño dolor Por el pinchazo Se toma y se envía Al laboratorio Y ponle análisis Miren las manos Nuevamente Se ve la El acceso venoso No hay enrojecimiento Ni filtración Llegaron los exámenes De sangre Tiene altos niveles De cloro Tiene bajos niveles De bicarbonato Y un día en sangre Adipto Se premiabiliza La vía venosa Para poder Administrar el suero Aquí está La infusión CNML Se la administra A las manos Nuevamente Y se llama Nuevamente Al médico De la instrucción De la instrucción La infusión Y eso sería todo, ahora deriva al paciente.